Música Seguimos aquí en el paraíso amigos, en el paraíso Colima, en Almería Estamos exactamente en lo que es, le voy a pedir a mi camarógrafo que haga un paneo a la parte de atrás donde estamos Es la enramada El Paisa, donde seguido hemos transmitido donde venimos Así es como quedó después de que esta tormenta estuviera azotando estas tierras, estas costas Y esta es la imagen del paraíso, ya podemos ver esta gente, no se va a poder apreciar porque no me gusta mucho esta cámara ya Porque se traba muy mejor, mejor lo hacemos del celular creo yo Pero bueno, este, creo que si, creo que mejor vamos a regresar a nuestro celular, chapita Porque con la cámara ya se traba ¡Gracias!